One Creek, It's a It, Find Free, WordPress, Temes and Plugins. Noti tarde, la cifra de muertes provocadas por el huracán Michael en Estados Unidos aumentó a 11, entre ellas 5 decesos en Virginia, informó este viernes el Departamento de Manejo de Emergencias de ese territorio. De acuerdo con la información publicada en Twitter por esa entidad, además de los fallecimientos confirmados, esta mañana había 520.000 clientes sin servicio eléctrico, 1.200 caminos cerrados y 5 sospechas de tornado en el estado, refiere una nota de prensa latina, PL. Menos de dos días después de llegar al Panhandle de Florida como uno de los huracanes más poderosos en la historia de Estados Unidos con categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, el organismo salió esta mañana al Atlántico Medio como una tormenta post-tropical. De acuerdo con la información publicada por PLI, además de las vidas perdidas en Virginia, el huracán provocó muertes en Florida y Georgia, en tanto 1,5 millones de clientes continuaban sin electricidad esta mañana en 5 estados. Los efectos finales de Michael se sintieron también en partes de Maryland, Delaware y Carolina del Norte, donde el Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre las inundaciones repentinas amenazantes para la vida, y los vientos fuertes y posiblemente dañinos. Lee también, Argentina y Uruguay serán miembros del Consejo de DDHH de la ONU Did You Find APK for Android? You can find new free Android games and apps.